Silva ha criticado fuertemente al gobierno de Jair Bolsonaro durante el mitin en el que participó en el noreste del país, su bastión político. Al cumplirse ya 10 días de su salida de la cárcel, el expresidente de Brasil acusó a Bolsonaro de destruir el país, fomentar el odio, también volvió a culpar al ex juez Sergio Moro, actual ministro de justicia de Orquestar, junto con el mandatario La Cuadrilla, fue lo que dijo que lo puso en la cárcel. Al respecto, señaló que él podía haber ido a una embajada o a otro país, pero prefirió ir a un recinto penitenciario porque quería desenmascarar a Moro, a Bolsonaro y a Lavallato, que es la red de corrupción, una de las más grandes que ha tenido en el último tiempo Brasil. Kim Jong-un supervisó un ejercicio militar de tiradores especializados que se lanzaron en paracaídas y se comprometió a lograr un ejército invencible. Se trata de una muestra de mayor desafío después que Estados Unidos y Corea del Sur cancelaran sus maniobras militares para favorecer precisamente la diplomacia nuclear. La agencia telegráfica central de Corea ha difundido esta noticia horas después que el presidente Trump propusiera en un tuit a Kim apurarse y alcanzar un acuerdo. Trump también dejó abierta la posibilidad de otra cumbre. Por su parte, Corea del Norte ha anunciado dos ejercicios militares en tres días. Fue así que difundió esta fotografía donde se ve a Kim posando con estos tiradores especializados, soldados de la Fuerza Aérea Norcoreana que descendieron ahí en paracaídas en pleno campo de entrenamiento.